Ahora, porque tenemos que trabajar, los famosos argentinos concluyen en el club de la pelea, en un todos contra todos. ¿Ideología o en el fondo una mera y lamentable cuestión de ego? Babi Echecopar, Jorge Rial, Mario Pergolini versus los actores que defienden el cine argentino, Goiti versus Echarri, El Mundo versus Echarri y un montón de peleas más que unimos en este club de la pelea. La pregunta es, ¿ideología o un problemista de ego? Vamos a ver el informe de Bendita de anoche, completísimo, excelente laburo de los editores de Bendita, resumiendo los dichos de Babi Echecopar y Rial que se mataron, mirá. A esta altura podemos decir que Babi Echecopar está a punto caramelo, Doña. Ahora atendió con admirable dedicación a Jorge Rial y parte de su pasado amoroso. Pero lo que será que todavía no sé cómo Joraca se salvó a la primera noviecita que Jorge tuvo en la primaria. Fíjate esto. El come mierda de Rial que estaba poniéndome a la altura de Cordera y diciendo polémicas declaraciones de Babi Echecopar que las víctimas. Rial, vos dejás mucho que desear. La verdad, te cansaste de pasear a tus hijas con cada hembra que tuviste, hiciste papeles, la expusiste a tus hijas permanentemente, no te metas conmigo, Rial. ¡Impacto! Y esas mujeres que no saben ni hablar, pero tienen buen culo, tienen buenas lolas, y dicen no, son vedettes, son modelos, desfilan en Punta del Este. Y vos decís, pues esta piba no puede hacer algo con un vaso. No es trata de blancas, antes se llamaba trata de blancas, no sé cómo, o de personas. ¿Cómo se llama ahora? ¿Qué demás? La selección natural, las más feas, las toman para laburar en oficina, en casa de familia, y las más lindas las eligen, y previo casting, las ponen en un book, fotos en bola, y las empiezan a meter en el ambiente artículo. No tenés altura moral para hablar de nadie. Y recién acabo de pedir por segunda vez el que me entiendan y que no dije lo que vos querés instalar en la sociedad, Rial. Yo nunca llevé a pasear por Europa con p***as a mis hijas. Hoy viene el caso de la niña Loli, acórdate de dónde viene, estaba con ese gordo que hace billuterina, uno que habla casi, que la tenía viviendo en la casa, media de amontonada, y este gordo le habrá presentado gente y todo en el camino, y de golpe se encuentra con el castillo. Así que conmigo no tremé, nunca le corté el mechón de la cabeza de mis hijas en la peluquería de Unicenter, porque no se querían cortar el pelo, ni nunca les hice la vida imposible, las expuse para tener publicidad. Así que Rial conmigo no te metás, viste, porque la verdad que para mí no existís. Y no trates de instalar una idea en la sociedad, porque estás enojado porque cuando andabas con la cánfer, chupando el c*** a la cánfer, a la niña Loli, yo lo dije al aire. Si vos tenés vocación de cornudo, yo no. ¡Un quilombo! Yo como periodista doy mi opinión. No dije, la niña Loli fue encontrada encamándose con un bailantero de Córdoba. ¿Le disculpa a dinero que va a la presa? No, no, no. Dinero es lo que más le duele a este tipo de gente. Jorge Rial con los papelones públicos que ha hecho, siempre controlas, siempre andando con las hijas, presentándole minas, sacándole minas, llevándolas, exponiéndolas. ¿Cómo es posible que él hable de la gente, Rial? ¿Cómo hasta altura de tu vida en cambio de retirarte, de cantar la zurra, seguirte, seguís metiéndote en la vida de la gente? Le c*** la vida 20 años a todo el mundo, Rial. Te metiste en la sábana de todo el mundo, hablaste de los amantes, hablaste de todo menos de los cuernos tuyos. Te dejó tu mujer, te dejó cánfer, te dejó la niña Loli. La chica se ilumbra hasta que después se da cuenta que ella sola puede volar, viste. Y ya no abre la boca para que le metas la lombriz, sino que puede volar. Y cuando puede volar, ya se va del nido y a la m***, agarrás más. Rial, no tenés que tener un poco de vergüenza, Rial. Vos no podés poner la cara en televisión a hablar de la gente. Vos hablás de vos, de explicaciones de vos. ¿Por qué no decís de dónde sacaron la plata para poner la línea de ropa? ¿De quién es tu socio? ¿De dónde sacó la guita? ¿Por qué no decís cuando tenías que hacer los bolas del teatro, la payasada esa que hiciste, que había que blanquear? ¿Por qué no contás tu vida, Rial, y me dejás hinchar las pelotas? Sí. Bavi, sos genio. Ahí esa gente es como m***, todos deberían buscarlo con conflicto, que lo... Es genio, pero hace 20 años, 30, ¿cuánto? Qué barbo, sentarse todos los medios de a c***, la vida de la gente. Me r***, así que a perronarme. Dicen ver un conductor de radio, televisión, voy en hueso, tipo con guita, se enamoran de los ricos. ¡Pah! Y a la artillería pesada con la que lo atacó Bavi, Rial respondió desde un lugar mucho más tranqui y conciliador. ¿Vio Doña como esos boxeadores que están midiendo y estudiando al rival para pegársela en la pera y mandarlo directo a la lona? Bueno, eso, porque esto difícilmente termine acá. Escuchen, escuchen. Recién estábamos acá en el monitor y dice, Bavi, yo voy cordera. ¿Cómo vas a comparar con cordera, p***? Estoy en contra de la violencia de género, estoy en contra de los violadores. Hace un año nunca dijiste nada, Rial. Nunca dijiste nada. Nunca dijiste nada. Ahora salís a hacerte eco porque te conviene. Estás perdido, ahora estás muerto como tu socio. Ustedes están terminados y no se dan cuenta, chicos. No me pongan música. Sacamos la música, sacamos la música. Y yo, la verdad, Bavi, te quiero decir algo. No voy a salir a contestarte, no voy a entrar en el juego, no voy a hablar de nada tuyo, ¿está bien? Pero por una simple razón, sé que estás mal. Que no me haga daño, porque yo no le hice nada. La vida te puso cosas muy jodidas que ojalá no le toque a nadie. Nunca. Pero tenés que dejar de tratar de p*** a todas las mujeres. En algún punto tenés que parar. A meterte con mis hijas. Digo, hay límites, Bavi, que tenés que tener. Yo no voy a entrar en este juego porque sería rebajarme hablar con vos. El deseo de todos, que es la paz. Te puedo dar un consejo, sé que no te lo tengo que dar y nada, pero somos generacionalmente. Pedí ayuda, Bavi, pedí ayuda. Los tostados, déjalos ahí. En el corte, en el café, déjalo acá. Hacé algo porque no solo hundiste tu carrera, te estás hundiendo como persona, Bavi. Por ahora, la mano no se complicó del todo. Pero habrá que estar atentos a la jugada porque si Bavi sigue así y Riel pierde la tranquilidad, esto se va a poner como para alquilar balcones, ¿eh? Bueno, y una segunda parte de este informe bomba. Gracias, por supuesto, una vez más a Bendita, que nos permite repetir este informe que es excelente, más allá de todo lo que ellos aderezan. El informe resumido, lo que ha dicho cada uno, que es muy fuerte. La verdad, tanto Bavi, que fue con punición gruesísima, yo no recuerdo a alguien que le haya ido de frente a Riel de una manera semejante en la historia. Y un Riel que, por supuesto, ¿qué le contestás? Estás en decadencia, estás muy mal, se nota, y tus dichos hablan de vos como persona, Bavi, ya que hables de mí o de otros. Pero este es el club de la pelea, el verdadero club de la pelea de la tele, que incluye a Bavi y a Riel, pero que tiene más protagonistas. Que tiene a Mario Pergolini contra los actores que defienden al cine argentino y al Instituto de Cine. Que tiene a Fede de Lía contra Raúl Rizzo. Que tiene también al Pumagoiti contra Echarri, a Darín. Bueno, todos van a ir pasando por este club de la pelea, pero en esta en particular, que tiene una segunda parte, este informe. ¿Qué conclusiones sacamos? Franco Torchia. La conclusión más importante es que Bavi Echecopar, por mala praxis, tiene que dejar de ejercer una ciencia llamada comunicación. Si sus empleadores no entienden que la comunicación es una ciencia y creen que es una tarea mucho más sencilla, tienen otro problema más, además de seguir contratando a Bavi Echecopar, que debería no solamente estar como Cordera, sino también estar procesado como Cordera. Es decir, fuera del circuito de comunicación, igualmente procesado e imputado como Gustavo Cordera. Porque todo lo que acabamos de escuchar tiene una sola figura, y se llama apología del delito. Acá y en muchas otras naciones, con el mismo grado de evolución en materia de derechos. Todo eso no se llama opinión personal cuando hay un micrófono encendido. Se llama apología del delito, como la que hizo Cordera, la corte de aplaudidores que tuvo Cordera, que incluyen a Pergolini y que incluyen a Lanata y a buena parte de sus colaboradores, y la corte de aplaudidores que tiene en este momento Chico. Vamos a aclarar, me gusta, déjame aclarar una cosa primero, cuando se refiere a la comparación de Bavi con Cordera, no es sobre los dichos de Rial, sino sobre lo que origina la crítica de Rial, de Franco y de muchos de nosotros, cuando él habla de las mujeres diciendo, por ejemplo, que hay más violadores porque las chicas de 12 años los provocan por cómo se visten, etcétera, etcétera. Y todo lo que viene del informe, esto que decía, ¿no? Que a las más feitas las mandan a laburar en una oficina, y a las más lindas las hacen hacer un casting y las mandan a la tele. Igualmente, y hace muchísimo tiempo, maneja un nivel de misoginia que realmente es incomprensible por qué se sostiene eso. A eso se refiere Franco con la apología del delito. Claro, ahora la pregunta es, porque Franco tiene una posición terminante, para con Bavi, y digo, ¿y qué pasa con la gente que piensa así? ¿Qué hacemos? ¿Acallamos esa opinión? ¿Voy a decir que Bavi representa la opinión de mucha gente? ¿Pero por qué parangonás a la gente que piensa así como Bavi y Checopar? Bavi y Checopar tiene un espacio desde hace años en una radio bastante líder, sigue siendo una radio líder. ¿Y la tiene por caridad por los dueños? ¿Cómo? ¿El espacio que tiene lo tiene por caridad de los dueños? Perdón, lo toque, ¿no está procesado o imputado por mala praxis? Si es el Rímolo en su momento, ¿no mató a una persona? ¿Por qué él sí puede estar al aire en un micrófono y un médico no? Cuando es la medicina nos ponemos todos muy preocupados, porque la medicina, ojo, la cirugía, etcétera. ¿Por qué tiene que ver con la variedad de opiniones? Hay gente que opina como Bavi, ¿por qué lo está censurando? Porque hay una base absoluta de delitos. Hacer apología del delito vinculado a la violencia de género es hacer apología del delito. Disculpen el juego de palabras, pero lo digo así, adrede. Él está haciendo apología del delito, punto, basta. No puede seguir ejerciendo la comunicación. Estás en condiciones de decir absolutamente, firmar y poner las manos en el fuego, que lo que dijo Bavi Echecopar no pasa. Que no pasa. No me interesa que no pase. No, 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 sí que interesa. Es otro debate. No, es el debate, es el punto. Es otro debate. Bavi está describiendo una situación que él cree 100% real y concreta. Sí. Y que me parece que ninguno está en condiciones de decir eso no pasa. ¿Pero vos crees que las chicas de 12 años provocan a los violadores? No, 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 yo estoy hablando fundamentalmente de lo que él planteaba. ¿Vos decís las chicas del medio? Si sos feita vas a limpiar casas, si sos 90, 60, 90. ¿Vos crees que él representa una opinión? ¿Es una posibilidad? ¿Vos crees que él representa una opinión válida, que muchos piensan como él? Y yo creo que sí. A ver, vamos a las mediciones. O sea, ¿cuánto hace que estaba en radio opinando exactamente lo mismo? ¿Cuánto hace? ¿Cinco minutos? No me importan las mediciones, Gisermo. No me importan las mediciones. ¿Qué es eso? 24 horas por maldita también midió 70 puntos de rating. Son elecciones día a día. Son más válidas que las elecciones que se hacen cada cuatro años. Porque se hacen día a día, Franco. Y lo sabemos, trabajás en el medio. Por supuesto, hay que sacarlos. Son más fascistas que lo que denuncias de Mavi. Sí, porque estoy diciendo que hay que sacarlo. No me preocupa en absoluto que me estés diciendo fascista. Primero y principal, la verdad que voy a estar por encima de tu acusación. Por encima de tu acusación. No soy fascista. Estoy encima ateniéndome a la ley. Que tampoco me genera tanto respeto la ley en la Argentina. Sin embargo, estoy usando argumentos propios de la ley de la Argentina. Que bien podría ser ilegal y bastante punk. Soy yo que me importa muy poco la ley. Dicho sea de paso. Pero sin embargo, me estoy acotando la ley. Y la ley en la Argentina es la que operó contra Gustavo Cordera. La que debería haber operado también contra la Nata. Y sin embargo, hay un cuero gigante. Y la Nata que lo aplaudió a Cordera sigue ahí con un micrófono abierto. Y muchos de sus colaboradores, salvo Marina Calabro, debo decir. Que fue la única que en ese momento se corrió. Y la ley sigue protegiendo a esta gente. Y las empresas, índalo, por lo menos. Tan procesado, tan cuestionado que está. Cristóbal López y todos sus socios. ¿Cómo no lo corren siquiera un segundo a...? Franco, dejó. No dan buenas letras, por lo menos, corriéndolo a Babi Checopar. La ley protege a alguien que no piensa como vos. Pero no importa cómo piensa cada quien. No, porque si fuera un delito lo que él está diciendo. Vos estás diciendo que él hace un delito. Quiere decir que hace, ¿cuánto? 15, 20 años que Babi Checopar hace diariamente delitos en radio. Sin embargo... Tendría que tener cadenas perpetuas y no las tiene. Yo fui a su ciclo de C5N varias veces en otro momento. En un momento, por ejemplo, bastante kirchnerista de él mismo. Y su discurso era otro. Él cree que en este momento, porque ahí también hay algo muy sádico por parte de Checopar. Él cree que en este momento, como volvieron ciertos discursos, él puede volver a la carga con ciertos discursos. Ese es su sadismo también. Esa es su perversión, porque en pleno kirchnerismo decía otras cosas. Y lo tengo muy registrado y por eso le fui al programa. No creo que haya hecho rating conmigo, por supuesto que nadie lo hace. Pero sin embargo le fui al programa. Entonces hay mucha perversión. De verdad tiene que estar corrido de la escena. Corrido de la escena. Esto se llama mala práctica. Eso es censura. Eso es censura. Pero lo que dice Franco no. ¿Qué pasaría si Babi dice, hay que correr a Franco Torquia de la televisión? Que lo diga, perfecto. No tengo ningún problema. Tengo argumentos para defender por qué creo que no. No, convengamos que no puede estar en desconformidad, porque creo que es medio unanimidad con los dichos de Babi Chicopar. Pero no por eso se puede pedir que una persona se quede sin trabajo. Yo no estoy diciendo que se quede sin trabajo. Puede reconocer el error. Paula, no estoy diciendo que se quede sin trabajo. Bueno, que lo corran. No, no estoy tratando de interpretar lo que dice Franco. Creo que Franco dice que si un tipo como Cordera fue procesado por decir lo que dijo de las mujeres, él dice, ¿por qué no Babi? ¿Está? Eso me parece lo que quiere decir, básicamente. Que si Cordera fue procesado por cargar el delito, ¿por qué no Babi? Si tenés algún problema, vas y le haces una causa. Y después la justicia decidirá si es un delito o no. Está sucediendo porque ya le están suspendiendo funciones de su obra de teatro. No, eso no es una cuestión legal. No, pero te quiero decir que estás sucediendo, hay un repudio social. Es un gran circo también, ¿no? Es un gran circo, digo, porque, digo, en cuántas ocasiones Babi salió como a favor del maltrato hacia la mujer. Sin embargo, ahora maltrató a todas las mujeres e inclusive a las hijas de Rial. Bueno, claro, a ver, después está la segunda parte. El detonante es lo que dice de las mujeres en general. Luego viene la pelea con Rial en particular. ¿Por qué? Porque Rial lo critica y él toma el guante y dice todas estas barbaridades de Rial, diciéndole mappets a las hijas, que andaba con hembras. Tratar de trolas a sus trolas. Con las hijas a Europa. Y ahí ya empieza otra pelea, que es la pelea de este club de la pelea, donde yo ahí creo, porque con respecto a las mujeres creo que Babi piensa así. Creo que él piensa así. Sí, siempre lo dice. Bueno, pero está bien, pero por cómo piensa él no debería poder decir esas cosas. El tema es que después aparece la pelea con Rial, donde ya aparecen los egos, que es lo que yo decía, que es otra cosa. Quieren ver que la tiene más larga, en ese sentido, me parece. Y ahí ya es una pelea distinta. ¿Ahí de qué lado estamos? Es difícil porque los dos se tiran con munición pesada y hasta creo que se esperaron para decirse estas cosas que cada uno piensa del otro. Yo recuerdo cuando Babi salió a decir todo esto de la niña Loli y demás, porque cuando hablaba de trolas y demás lo hablaba de la niña Loli, que fue cuando Jorge se separa de Loli o Mariana Antoniale y queda como desprotegida en el medio de ella y salen todos como una carga a matarlo. Me parece que acá el que quedó peor, el que sale peor de esta pelea, sin duda, es Babi Echecopar. Por haberse metido con las mujeres. ¿Sí, claro? No, no sé. Sí, sí, coincido totalmente con Paula. A mí me parece despectivo, agresivo, mal educado cómo se refiere a las mujeres. Me parece como que hasta tiene un problema con la mujer, hasta un rechazo le siento. Y pensando que cuando él tuvo ese problema tan grave en su casa, corrían en riesgo la vida de su mujer y de su hija. Entonces me parece como que él tendría que pensar un poquito más antes de abrir la boca, al margen de... Pero no sería Babi, me parece. Babi hace 20 años que hace radio, así en...